Este paso peatonal en Avenida Estadio con Luis Borgoño en la comuna de Granero se convertirá en 60 días en el segundo paso habilitado para vehículos y peatones que históricamente consigue el lugar. La obra se va a empezar a construir desde hoy, esto va a significar materializar una obra muy importante y va a permitir de alguna manera descongestionar la avenida de la compañía y conectar la ciudad. Usted va a poder irse por Avenida Estadio y conectarse con la calle Chorrillo o con Miraflores. La obra es parte del proyecto Rancagua Express que contempla la construcción del paso desnivel en Graneros, el que debería comenzar su construcción en dos meses más. Mientras aquí ya se inician los trabajos para dar proyección a esta avenida, la que ayudará a descongestionar la comuna. Este es el primer paso de un protocolo de acuerdo que teníamos con EFE que establecía que tenemos que construir obras aledañas a la construcción del paso desnivelado en Avenida de la Compañía. No podemos dejar desconectada la ciudad, por lo tanto la avenida Estadio va a convertirse en una nueva avenida de la compañía. La obra que considera dos vías tiene una inversión de 6.000 unidades de fomento, la que fue financiada por EFE. La proyección de la calle Estadio en el ancho de la vía, hay un proyecto intermedio que dice relación con canalizar el canal, hacer un revestimiento, y también por lo mismo poder proyectar de un lado a otro a través de la pavimentación de los taludes. Nosotros requerimos tener conectividad, aquí van a haber barreras, van a haber barreras, va a ser un paso a nivel y la gente va a poder cruzar con total libertad. El cruce resolverá el nudo de congestión que afecta a la comuna, pero es también la antesala del tan esperado paso desnivelado, que facilitará el proyecto Rancagua Express. En 60 días la comunidad ya podrá hacer uso de este nuevo cruce desde Avenida Estadio.